Sí, sí, dormindo, dormindo Dormindo, dormindo Delfi se va a morir cuando vea la sorpresa que le vamos a hacer Sí, sí, lo peor es que no se lo espera Chicos, Delfi está durmiendo ¿No se ha despertado todavía? No, todavía no Ok, tenemos tiempo, tenemos tiempo Nosotros ya avanzamos bastante con esta sorpresa Y no va a ser cualquier tipo de sorpresa, va a ser una sorpresa de Barbie Todo rosa, me encanta Todavía falta porque tenemos que inflar globos Tenemos acá una torta que vamos a decorarla como de Barbie también Y el Marco la va a maquillar ¿Tenés pensado más o menos en el maquillaje? Tengo pensado unas ideas antes con mis manos Ok, encima vamos a hacer que se vista con estos outfits O sea, la vamos a transformar de Barbie Pero antes que se despierte tenemos que empezar a inflar los globos Ok, ok, lo vamos a inflar Uno cada uno, uno cada uno Ya inflamos todos los globos En fin, hay que pegar todo esto todavía Veamos, mirá lo que es esto Es una guernalda, agarrala, agarrala Vamos a estirarla ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! Está muy buena, vamos a pegarla acá Pegamos una por acá Y pega eso por ahí Marco, dale ¡Uy, perfecto! Delphi se va a morir cuando la despertemos Y vea que se está convirtiendo esto en una fiesta sorpresa de cumpleaños Tengo que poner el feliz cumpleaños A ver, ¿dónde ponemos esto? ¿Acá? Sí Ok, feliz Y ahora falta el cumpleaños ¿Dónde lo ponemos? Acá, abajo, abajo del feliz No, pero más a la derecha, más a la derecha ¿Vas para acá? No, a la derecha lejos Pero estirale más o así para abajo Así, 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 así Ahí está Perfecto, perfecto ¿Qué nos falta? Pará ¿Esto es para pintarnos el pelo? Sí, nosotros No, a ella Te picamos un poco el pelo, amiga Mira Vos, tranquila, amiga Tranquila A ver, a ver ¿Qué? No, pero eso no es rosa No, la cagamos No, ¿qué me hicieron? Amiga, que tengo una rosa, color rosa A ver ¡Ah! 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 Ya tenemos toda la sorpresa lista Ahora lo único que nos queda es despertar a Delphi Vamos a ponerle esto a los ojos y le tapamos los ojos Dale, dale ¡Ah! ¡Hola, princesa! ¡Arriba! ¡Enviértese! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Tenemos que mostrarte algo Pero... ¡No, no, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡Ponete esto! Ella no entiende nada, pobrecita ¿Vos venís para acá? ¿Dónde estamos yendo? ¡Ah! Tenemos que ir abajo de la casa Tenemos que mostrarte algo Vení Una sorpresa ¿Pero qué me están haciendo? Vos tranquila Tranquila Que vas a verlo Pará A la cuenta de tres vas a poder sacarte la venda a los ojos ¿Ok? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Tres rosa! ¡Me encanta! ¡Te hicimos una fiesta de Barbie! ¿Te gustan las Barbies? ¡Me encantan! Y mira... Esto es toda la sorpresa Mira lo que hay acá Mucho maquillaje porque Marcos te va a transformar en una Barbie ¡Me encanta! Todos estos colores ¿Qué colores Marcos estuviste viendo que una Barbie tiene en su cara? Yo estoy pensando en poner un rosa, celeste, blanco Acá tengo unas opciones que podrían estar bastante bien ¡Uh! ¿Qué opinan? ¡Mirá, Lesslie! ¿Eso voy a hacer yo? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Me encanta! Increíble Vení acá, sentate Porque vamos a empezar con el maquillaje ¡Ay! ¡No solo eso! Tenemos unos super vestidos de Barbie ¡Anda buscando! ¡Anda buscando rápido! Tenemos muchas opciones Vamos a poner esto Pero esto no le queda A ver ¿Esto no le va a quedar? No, porque son vestidos de la vida real ¡Ah! Vamos a imitar Y mirá, tenemos este vestido super blanco grande de princesa Barbie Tenemos este que es como más como de... ¡Primavera! Y este es el vestido para ir a la universidad Este es de otoño Bueno, vení, sentate Y ahora Marco te empieza a maquillar Mientras nosotros te preparamos la torta Vamos a amar la torta ¿Qué compraste acá, Valen? Mirá, tengo un montón de cosas porque a mi hermana le encanta el rosa Y quiero que la torta sea perfecta ¿Qué es esto? Así que eso es como una mermelada de frambuesa Échala, échala Ahora la esparcimos así Le va a encantar a Delfito Le va a encantar A mi me encantan estas cositas Son como muy ricas siempre de comer Bueno, no te las comas No puedo Son para Delfi A ver, empecé a tirar A ver Dale Pero distribuilo bien, eh Lo estoy distribuiendo perfecto, amiga Sí, muy bien, muy bien Ah, no, yo tendría que haber sido pastelero Y ahora en el centro Y aparte alcanzó justito, mirá No, increíble Perfecto Bueno, ahora Son estrellas rosas Las tiramos acá Y las vamos poniendo, ya sé Alrededor Acá ¿Pero paradas? No, así Acostadas Y la última Perfecto Bueno, ¿y ahora qué más podemos agregar? Esto Los marshmallows ¿Pero cómo los agregamos? No sé, paraditos o acostados Ahí, acostados quedan Acostados Sí, acostados Ahí está Perfecto Y nos quedan estos ¿Será que lo ponemos? En el medio, si no Ok Como una bola Ahí Todo alrededor de los marshmallows Y las novelitas infaltables Color rosa también Sí Ponemos una acá Y otra acá Perfecto Increíble Alta torta, amigo, eh Delfi, ya tenemos tu torta lista Así que preparate para comerla Porque está riquísima Como en toda buena fiesta Miren lo que tenemos acá Tenemos la caja que usamos En el video De transformando a Valen En una Barbie Y vamos a usarla Para que sea Como las cajas estas ¿Viste? Para sacar fotos La que te pones adentro Y te sacan fotos Y sale el papelito Sí, el box de fotos Vamos Vamos a arribarlo Está pesadísimo Acá, perfecto Listo Y Marco Delfi ¿Qué onda? ¿La quieren ver? Sí, la queremos ver Increíble No, amiga Parecés una Barbie de verdad No sé Sí, ahora Tenemos que vestirte Vení para acá Mira lo que tenemos Para vos Tenemos preparado Conseguimos todos los vestidos De la Barbie Tenemos este Que es increíble Me encanta Te gusta ¿Te gusta? Tenemos este Que es como más cancherito Tenemos este Que es como Para bailar Sí, como Primavera era ese ¿Cuál te gustaría ponerte el primero? El vestido ¿Este? Ok, hagamos algo ¿Te gustaría cambiarte? O sea, vestirte como una verdadera princesa Sí, obvio Bueno, veníte acá Y a la vuelta de tres vas a girar Y cuando des la vuelta Te vas a estar vestida igual que esta Barbie ¿Ok? 1, 2, 3 ¡Wow! ¡No! ¡No puedo creer! ¡Mire! ¡No! Estas son unas Barbie de verdad Estas igual Pero muy igual ¿Eso? Sí, sí, mira ¡Qué increíble! Rubias Los ojos El vestido ¡Todo! ¿Te gustaría ponerte este? Sí, sí, me gustaría Vamos Bueno, agarra la Barbie Y ahora vas a girar con la Barbie Y las dos se van a vestir mágicamente ¿Ok? Ok, vamos todos Vamos todos de nuevo ¡Qué bueno! Estas dos iguales Igual Mira, rosa Con rosa El pantalón es el mismo No, no, no Necesito que veas la torta Alejo ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Es que me emociono Yo no estuve en infancia, ¿entendés? Mira lo que tenemos acá Tenemos una super torta Y no hay una fiesta sin cantar el feliz cumpleaños Que locura feliz 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 Ojo a la alegría da fuego el pecho ¡Bien! 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 Y bueno, ¿verdad? ¿Qué te pareció esta sorpresa? ¡Me encantó! ¡Acuerdense de darle like y suscribirse si les gustó! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao! ¡Bien! 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 ¡Bien!